La Miss Megan's el día de hoy acabamos de enterarnos que nuestra diosa Jesucristariana, inconmensurable fue dejada toda witness con fragmentos de pequeña charla, es decir para, los que no hablan inglés, que la academia se cagó completito en la carrera inexistente de, una manca, que tienes que decir al respecto miserda. Así es a mi hermanita panochetariana mira, estoy devastada porque la academia no supo, valorar mi álbum más personal, digo Scooter dijo que ganaría todas mis nominaciones, mis 1989 escritores lo dejaron tan personal, no puedo creer que siete dedos a la parrilla japonesa. Quedó toda boyfriend, todo el mundo cantaba increíble lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, que hasta en algún momento creí que ellos también recién habían comprado su pela. Ay no mi Sky no sé cómo decirte lo antiqueme. Dejaron en esa silla, gaste tanto gel loco de gorila para hacerme esta coleta, y el vestido que confeccionó toda la noche Frank y no una grande, esto fue una masacre de la magnitud de Manchester. Sistema Gracias por ver el video.